Un día como hoy, 19 de agosto de 1948. Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, es sancionada la Ley 13.229 que crea la Universidad Obrera Nacional en función de Institución Superior de Enseñanza Técnica. Esta institución acompañó la expansión industrial argentina y fue la base sobre la cual se instauró la Universidad Técnica Nacional. UTN. Sus alumnos y graduados hoy contribuyen a la innovación tecnológica del país y a su competencia a nivel global, con contribuciones a proyectos tales como el satélite ARSAT-1. Un día como hoy, 19 de agosto de 1948. UNTIL. 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 UNTIL.